José Rodríguez, señoras y señores de Maraucona y Julián Gabachón En el séptimo, Intonational, Subtivo, Pobreza 2013 Eso es, Cintura Mami, Cintura Lo que te traigo se llama Música Cofana La música de mi pueblo, la gato de mi gama Lo que te traigo se llama Música Cofana Gracias a mi Cuba, que me ha dado tanto Hoy desde Miami te canto Lo que te traigo se llama Música Cofana Desde yo nací, eres donde me vi en Cuba Lo que te traigo se llama Música Cofana A mis hermanos le doy la mano Porque le canto a mi suelo entero Lo que te traigo se llama Música Cofana Lo que te traigo se llama Música Cofana Lo que te traigo se llama Música Cofana Música Cofana De Miami a La Habana La Habana ¡Suspa, qué linda lúa! ¡Somos jugados de algo y que nunca más dudas! ¡Venga, tú me bailas aquí! ¡Súbalo, Nairo! ¡Se va a la mañana! ¡Se va a la mañana! ¡Se va a la mañana! ¡Es más lo que quiero decir! ¡Voy a quitar a ti! ¡Venga, tú me bailas! ¡Se va a la mañana! ¡Se va a llamar! ¡Venga, dime! ¡Venga, tú me bailas aquí! ¡Esto no es nada! ¡Venga, tú me bailas aquí! ¡Venga, tú me bailas aquí! ¡Venga, tú me bailas aquí! ¡Creleguía! ¡Venga, tú me bailas aquí! ¡Venga, tú me bailas aquí! ¡Venga, cól responded!